¡Hola niños! ¡Y bienvenidos otra vez a B-City en Español! Hoy vamos a estar dando muchas vueltas Con nuestros Weebles de Peppa Pig ¡Aquí están todos! ¡Dime cuál es tu favorito! Tenemos a Sucio Oveja, a Emily Elefante Tenemos a Peppa Pig, a Pedro Pony Y a George Y hoy todos ellos van a jugar en... ¡El deslizadero de la jungla! ¡Es muy colorido! Tiene color verde, color amarillo, color purple, color marrón, color orange, color blue, más color verde, color rojo ¡Es muy colorido! ¡Y miren a este lindo monito! ¡Oh! ¡Yay! Ahí arriba tenemos a un pajarito rojo Así que vamos a encender nuestro juguete ¡Yay! ¡Ya está listo! ¡Ahora se van a deslizar en nuestro tobogán! ¡Aquí va Peppa Pig! ¡Oh! ¡Se trabó Peppa Pig! ¡Wow! ¡Muy rápida! ¡Sigue George! ¡Buen trabajo George! ¡Pedra Pony! ¡Wow! ¡Sucia oveja ¡Uh! ¡Casi llega! ¡Segunda turno para sucia oveja! ¡Oh! ¡Sí llegó! ¡Oh! ¡Y por último, Emily Elefante ¡Yay! ¡Veamos a dónde nos lleva ese tronco! ¡Wow! ¡Salió ahí! ¡Listos para el siguiente! ¡Vamos George! ¡Muy bien! ¡Tenemos espacio para uno más! ¡Pedra Pony! ¡Yay! ¡La, la, 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 uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Todos se bajaron! ¡Parece que por aquí tenemos otro juego! ¡Pondremos a Sucia oveja a un lado! ¡Y a Emily Elefante al otro! ¡Veamos! ¡Uh! ¡Emily Elefante se cayó! ¡Ahora Pedro Pony contra Sucia Oveja! ¡Uh! ¡Sucia Oveja se cayó! ¡Pedro Pony contra Peppa Pig! ¡Se cayó Peppa! ¡Wow! ¡Pedro Pony! ¿Será que George le puede ganar? ¡Sí le ganó! ¡Yay! Niños, si les gustan nuestros videos, no olviden activar la campanita que está a la par del botón de suscribirse Subimos videos nuevos todos los días, no te los pierdas Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy Aprendiendo colores y jugando con nuestros huevos No olvides dar deditos arriba y suscribirte Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós niños! ¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a DCTC en Español Tenemos un juguete nuevo Y está enorme Esta es la montaña de rescate de Rubble Aquí está nuestro pequeño Rubble Y parece que tendremos la ayuda de un pequeño osito polar Aquí vemos la figurita de Rubble que viene incluida y nuestro osito polar Y si le damos vuelta a la caja podemos ver toda la pista Entonces esta es la montaña y Rubble puede subir por acá Luego se desliza, se desliza y vuelve aquí Es un círculo Y al osito polar lo podemos mandar en una cestita para que de vueltas, vueltas, vueltas y llegue hasta aquí ¡Uh! Este juguete se ve increíble ¡Hay que sacarlo del paquete! Tijeras por favor ¡Wow niños! Ya saqué todo el paquete y tenemos muchas, muchas piezas Y también nuestras instrucciones porque voy a necesitar esto Así que voy a armar nuestro juguete para comenzar Ok, aquí lo tenemos ya armado y está enorme Déjenme les muestro todo lo que tiene Ok, empecemos viendo la montaña Entonces toda nuestra pista está en esta gran montaña de piedra de color gris Y ahí tenemos una figurita de Ryder y también Everest está por allá ¿Lo pueden ver? La cabaña es de madera y es de color marrón Ok, tenemos esta pieza roja y es para subir a Rubble De la parte de atrás lo subes hasta llegar a la parte de arriba ¡Listo! Esta es la montaña de nieve Entonces por acá tenemos un poco de nieve Y esta es nuestra pista Es de color azul Entonces Rubble va a salir de acá y dar vueltas Hasta caer por aquí y llegar a la pista Ahora para nuestro osito polar tenemos esta canastita Y esta canastita va por esta línea azul Y va a dar todas estas vueltas hasta llegar allá A la montaña Esta es la canastita de nuestro osito polar Y es de color orange Aquí tenemos nuestro lindosito polar Es de color white Y está muy feliz Y aquí está Rubble en su carrito de construcción amarillo Y aquí tiene nieve ¡Uuuh! Vamos a hacer carreras con Rubble Ok, entonces Hay que bajar esto de acá Para que esté listo para cuando Rubble llegue Y esta es la entrada de Rubble Así que vamos a entrar Ahí está Rubble Lo vamos a empujar Ok, ahora ya está en posición Y lo subimos Con mucho cuidado para que no se vaya a ir Y ahora están listos para ver cómo baja Aquí vamos ¡Yay! Muy bien Rubble Ahora veamos cómo le va a nuestro osito polar Hay que ponerlo en su canastita ¡Perfecto! Al osito polar hay que ponerlo aquí Y ese es su seguro Hay que quitar el seguro para que pueda bajar ¡Aquí vamos! ¡Hay que quitar el seguro! ¡Yay! ¡Wow! Esta piso está súper divertida Creo que deberíamos traer a nuestros otros amiguitos de patrulla de cachorros Ok, vamos a probar primero con Chase De patrulla canina ¡Oh, oh! ¡Se trabó! Probemos de nuevo ¡Uh! No pasa Ok, entonces Probemos con este Chase ¡Yay! ¡Muy bien! Ahora vamos a probar con Skye De la jungla Muy bien Skye Veamos cómo le va a Perrobot en su carrito ¡Yay! Ahora veamos cómo le va a Tracker ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Otro intento, Tracker! ¡Yay! ¡Bajó un poco! Probemos con Suma ¡De rueditas! ¡Ups! ¡Otra vez! ¡Uuuh! ¡Casi se cae! ¡Una vez más! ¡Oh, oh! ¡Veamos! ¡Aww! ¡No pasa de la curva! ¡Uuuh! ¡Casi! ¡Otro intento más para Suma! ¡Ah, no! Solo le fue bien a Skye Perrobot Y a Chase ¡Ahora vamos con la canacita del Osito Polar! ¡Pero en lugar del Osito Polar! ¡Vamos a jugar con los Mushrooms! ¡Primero vamos con Rocky! ¡Mucha suerte Rocky! ¡Wow! ¡Ahora vamos con Rubble! ¡Rubble, Rubble! ¡Uuuh! ¡Turno de Chase! ¡Chase! 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 ¡Uuuh! ¡Lo logró! ¡Y no se cayó! ¡Es turno de Skye ahora! ¡Vamos Skye! ¡Oh, oh! ¡Otro intento! ¡Oh! ¡Le daremos un último intento! ¡Lo logró! ¡Vamos con Suma! ¡Perrito acuático Suma! ¡Muy bien! ¡Y por último Marshall! ¡Marshall! ¡Yay! ¡Esto está muy divertido! ¡Veamos una vez más al dueño de la pista! ¡Bruble! ¡Aquí vamos! ¡Yay! ¡Y bueno niños! ¡Eso es todo por nuestro video de hoy! ¡Con la gran pista de la montaña de rescate de Rubble! ¡Si te gustó este video no olvides dar deditos arriba y suscribirte! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Adiós niños! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!